Libro, Cimas y Valles En este capítulo nos cuenta sobre un chico que no estaba conforme con su vida, en ningún aspecto. Él vivía en un valle junto a una cima. Un día aquel chico decidió subir a la cima para darse algo así como un pequeño descanso. En este capítulo nos cuenta cuando un chico es afortunado y encuentra a un anciano que le ayuda y le da consejo. En este capítulo nos habla del tipo de superación que tuvo este joven y todas las cosas que tuvo que emprender para resolver sus problemas. En este capítulo hablan de las diferentes actitudes que tenía el joven ante el de cada problema. En este capítulo el joven sube de nuevo a la cima y se enfrenta otra vez con el anciano que siempre tiene algo para aconsejar. Estaba un poco cansado de todo y mientras tanto se acordaba de los pequeños consejos que le daba el anciano. En este capítulo es asombroso como el joven cambia gracias a los consejos que le daba el anciano. En este capítulo se ve que gracias a los pequeños consejos del anciano el joven pudo retomar su vida tranquila y feliz. Por eso tenemos que saber que en la vida hay cimas y valles que pueden afectar, pero no nos podemos dejar de rumba. Gracias por su atención.